Y se durmió el camino, tú ya sabes que no puedo volver Son cosas del destino, siempre me quieren morir El horizonte se confunde como un negro pelo Puede ser que se acabó la función Y ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies No soñaré solo porque me quedo dormido No voy a despertar porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada pequeño río No sé dónde está, no sé dónde está La mitad de mi corazón Voy a decir que la respuesta sea preguntarse por qué Perderse por los bares, ya sé pero sin ser Me entiende la locura, nunca más le voy a apretar Que me he enterado que me lo quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo apostando en mi cortada, pues por tres a veces Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie Soñaré solo porque me quedo dormido No voy a despertar porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada pequeño río No sé restar, no sé restar No sé restar, dejando en mi corazón